¿Qué pasa? Nuevo video de la guía y hoy voy a hablar del cristal, el hierro y la oxigena. Para empezar voy a empezar por el cristal, que lo veis, tiene esta forma y se saca con este pico únicamente. Es decir, con el pico de hierro no sirve el pico de piedra, sino que sirve solo este. Muy fácil, muy sencillo, lo que tiene un poco de fallo es que pesa bastante. Y esto, como veis, es el metal que se diferencia porque son rocas más aplanadas y algunas con vetas blancas. Mirad, esta tiene una beta blanca, como veis, vetas blancas ahí y es bastante bien diferenciable, como veis, da metal. Bastante diferenciable de las otras, que estas, por ejemplo, estas no da metal y es así. Mirad, vetas blancas más como aplanadas, a ver, esa también no da metal. No lo veis, las que no dan metal son como más grandecitas y estas son como más blanquecinas o un color más pálido, un gris más pálido y además tienen vetas blancas. Y ahora me voy a meter con la oxidiana, que este sí que es el paso más difícil. Como veis, miradlas como son, están en estos puntos que son las montañas, donde veis que hay como curvas de nivel, como curvitas juntadas. Pues ahí es donde se consigue la oxidiana, tiene esta forma, color negruzco, rocas pequeñas, planas y se consiguen así fácil, picando con el pico, todo normalmente pico de metal y poco más. Así que hasta luego.